Tras siete meses de abonar el terreno, Andrés Guerra Hoyos dice que es hora de empezar a sembrar y con ese lema inscribió su precandidatura por el Centro Democrático. Andrés vino a este proceso no a desgarrar la política, sino a sumar, a sembrar, y por eso yo me apego a todos los procesos y los haremos a alto nivel competitivo. Andrés Guerra se enfrentará a Liliana Rendón, Jaime Restrepo Cuartas y Fernando Correa por la candidatura a la gobernación de Antioquia, en un proceso de consulta interna que tendrá un foro el 7 de febrero.